Bueno, nosotros trabajamos con compuestos naturales, como son los aceites esenciales. Estos aceites son compuestos que se obtienen principalmente de la naturaleza de las frutas, como los cítricos de la cáscara, como la naranja, la toronja, el limón. Y esos aceites o esos compuestos los hemos estado probando para actividades biológicas, principalmente actividad microbiana contra bacterias, contra hongos, de importancia principalmente en la industria de alimentos. Bueno, los aceites, nosotros tenemos un acercamiento con una empresa. Esta empresa se dedica principalmente a la manufactura y a la comercialización de aceites, principalmente de cítricos y sus compuestos. Entonces hemos probado diferentes tipos de aceites de esta índole. La manera de obtener es por prensado en frío. A nivel industrial, el jugo de la naranja, me voy a enfocar a la naranja, se obtiene por prensado en frío. Esto quiere decir que se exprime la naranja y obtenemos el jugo que comercialmente usted consume. Entonces a través también de este proceso obtenemos lo que es el bagazo, que es un compuesto, un subproducto y también el aceite. Digamos que la composición del bagazo es principalmente fibra. Entonces al incorporarlo a un alimento como una bebida o como una galleta, va a aportar al producto fibra principalmente. Entonces esta fibra te va a ayudar a la digestión, te va a ayudar a otros procesos metabólicos, pero lo importante es, ese es su producto que tiene la industria, aprovecharlo y agregarlo a un alimento. Entonces por prensado en frío obtenemos el aceite y este aceite ya después pasa por una serie de procesos de centrifugación para quitarle ceras y compuestos y dejarlo lo más puro posible. Y bueno, estos aceites se utilizan en cosméticos, en la parte de perfumes, en la parte de alimentos. Y nosotros como convenio con la empresa, pues nos provee estos aceites y nosotros hacemos lo que es la actividad biológica. Hemos probado estos aceites, estos compuestos en microorganismos de interés en la industria de alimentos. En la actualidad, pues un alimento es un foco o digamos que un nutriente muy importante para el desarrollo de microorganismos patógenos. A nivel internacional hay enfermedades transmitidas por alimentos de importancia a nivel mundial. Entonces microorganismos como es salmonella, como es listeria, este microorganismos como aspergillus que pueden generar micotoxinas. Entonces todo esto afecta al ser humano. Entonces en la actualidad en los alimentos se agregan compuestos químicos, sintéticos, como son los conservadores. Estos conservadores se añaden a los alimentos principalmente pues para inhibir el crecimiento de estas bacterias. Pero nosotros tratamos de pues digamos de desplazar ese aditivo agregando un compuesto natural. Entonces hacemos benéfico al alimento con menos compuestos químicos como son los conservadores y añadimos un compuesto natural. Que hace digamos que la misma función que un compuesto sintético. En este caso por ejemplo los benzoatos y los sorbatos, si usted lee las etiquetas de los alimentos va a ver estos dos compuestos. Son compuestos o conservadores que se añaden precisamente para inhibir y alargar la vida útil del producto. Pero te digo son compuestos químicos. Entonces en actualidad pues el consumidor está más consciente de los alimentos que consume y busca alimentos que tengan menos aditivos, menos químicos. Y bueno que mejor utilizarlo que la naturaleza nos da como son los compuestos como en el caso de los aceites esenciales. Y bueno pues aquí en la universidad, bueno en la facultad de agronomía pues tenemos laboratorios verdad que cuentan con equipos que le puede dar herramientas a los alumnos para que los utilicen verdad. Sepan este cómo interpretar los resultados que te dan esos equipos y poder nosotros traducirlo en mejorar la problemática que tiene la industria. Pues es una institución a nivel nacional muy importante que nos permite tener su respaldo en cuanto a lo que estamos haciendo como investigadores y poder nosotros guiar a alumnos que en un futuro van a ser profesionistas o posibles investigadores verdad y que en la universidad tengamos el respaldo de ella es muy importante.